Shalom y bienvenidos a todos a estos canales nuestros LJ Society Issachar y LJ Society Español Habla Raza Noso Tseferri reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda Ahora gustaríamos en este momento viernes abril 7, 2017 y mencionamos que se aproxima el Shabbat, son las 6 con 26 minutos pm gustaríamos presentar acerca de la lectura semanal, lectura Shabbat, número 25 titulada en el hebreo Tzav y para nosotros en español Manda en el Amarña, es decir Amhárico, Iszachel, lectura semanal Rastafari, número 25 ahora gustaríamos mencionar, les pedimos por favor que revisen, estudien pero por lo menos repasen o hagan la lectura del Shabbat es decir, tomen el tiempo para leer la porción dentro del Torah, es decir el Pentateuco los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, la sección dentro del Hafteran, los Profetas y la sección dentro del Nuevo Testamento es importante porque así podemos hacer referencia de todo lo que comunicamos al estudio y cómo se relaciona, es decir nosotros cuando platicamos de algo en una presentación por lo regular intentamos lo máximo en nuestros esfuerzos humanos mantener todo lo dicho en relación al estudio que presentamos y es muy importante porque encontramos que no hay ninguna palabra al menos intentamos que ninguna palabra sea en vano ahora de hecho en nuestra vida actual con frecuencia le mencionamos a aquellos quienes nos rodean que si quieren entender las cosas que platicamos siendo que no platicamos nada más que eso que le pertenece al estudio de esa semana en el momento en que me encuentro diciéndoles si quieren entender toda esta plática que comunico en mi día, o sea día tras día en mi vida regular se podría decir todo lo que platico les digo y les digo a la audiencia en este momento que es en relación al estudio de Shabbat en la semana en que nos encontramos en discusión o en plática o en comunicación entonces se empieza a hacer más claro por qué digo ciertas cosas pero más importante se empieza a ver las conexiones con el momento actual con la vida en el presente y cómo todo se relaciona ahora habiendo dicho eso queríamos comunicar, tenemos toda la intención de comunicar ciertos aspectos de estudio dentro de esta porción número 25 queremos mantener unos, queremos presentar más bien unos puntos principales que nosotros recibimos y que decidimos ser los puntos de objetivo que deseamos comunicar al público en este momento uno de esos temas es el fuego la pasión el de botar la vida a una causa junto a esto la transformación el cambio dentro del libro de Levítico encontramos bastante referencia a la palabra altar donde se hacen ofrendas donde se hacen ofrendas o se ofrecen sacrificios ahora vamos a ejercer lo que discutimos lo que presentamos ponerlo en práctica de tal manera que nos conviene nos beneficia es decir debes de utilizar la palabra altar en la forma en que creemos ser apropiado hay que ejercer ese objetivo que presentamos como tema transformación hay que transformar o hacer corrección a la palabra altar y yo les propongo hay que utilizarla en el sentido alterar modificar cambiar hacer reparación para que nos convenga y podamos nosotros ofrecer en una forma viviente es parte de lo que gustaríamos nosotros presentar y esto la transformación y el cambio se relaciona a nuestro objetivo o se conecta a nuestro otro objetivo es presentar como encontramos la historia de la reina de Saba de Sheba de Etiopía y su comunicación su relación su encuentro con Rey Salomón de Jerusalén y lo que se llevó a cabo después de esa junta como Rastafari nosotros reconociendo a su majestad imperial que era Májel Selassie como descendiente de esa misma de la línea que resultó de ese encuentro de reina Sheba de Etiopía es decir la reina Máqueda y su su intercambio de no solo palabras pero de intercambio de pasión su intercambio en el aspecto completo y los resultados de ese encuentro con Rey Salomón de Jerusalén y pues para para adelantar el progreso y para pues establecernos más firmes en nuestras en nuestros clamos y sostenerlos con fuerte evidencia hemos decidido utilizar estos temas la pasión el fuego y la transformación el cambio para sostener lo que se ha llevado a cabo es decir la transferencia del poder de Jerusalén a Etiopía y entonces de esta manera continuamos en nuestro en nuestro deber y debemos continuar justificándolo ahora ese poder yo digo se ha transferido a nosotros quienes lo hemos recibido porque pues si vemos a Etiopía no vamos a ver o encontrar aquellas cosas que Moisés vio lo cual le dio la habilidad regresar a Egipto y liberar al pueblo ahora platico de una experiencia personal el momento que fui yo encontrado en Etiopía y vi las reliquias de un mundo antiguo en donde se gobernaba en la forma que es escrito en la Biblia cuando vi el Nishkan o el Tabernáculo es decir cuando vi un lugar elegido sobre la tierra en donde la Torah la instrucción o la Biblia fue practicada en vida real un lugar en donde la palabra se manifiesta en en verdad en carne y hueso un lugar en donde la Torah o la Biblia se encuentra viviendo viviente entonces eso fue para guardar testimonio un testimonio alargado al pasar los años para para durar o sostener hasta este último tiempo en donde nosotros íbamos a poder regresar a ella recibir recibir de ella lo mismo que nosotros decimos Moisés recibió en su unión con Sephora la Etiope y ver algo que quizás los etiopes no puedan ver pero sea suficiente para nosotros después entender la situación en la que nos encontramos lo que es un testigo personal cuando vi Etiopia y vi su majestad y vi estas cosas que se llevaban a cabo las cuales se ocultan del mundo o quizás el mundo las ha olvidado cuando fui enseñado y aprendido en esto la situación en la que me encontraba aquí presente en los Estados Unidos en Egipto espiritual y no limitado a las fronteras de esta sección de Babilonia todo era más claro y entonces yo podía ir a quienes me rodeaban y decirles vean aquí que entiendo que sucede y esto es lo que ha sucedido claro muchos como a Moisés lo rechazan pero pues eso no está en nosotros nuestra responsabilidad es simplemente hacer la voluntad del que nos ha enviado y dar un fiel y verdadero testimonio es lo que se requiere lo que podamos hacer es lo que debemos hacer nada más y nada menos al cabo es que todo se iguala ante el Dios Todopoderoso quien reconoce algunos estamos capacitados para hacer menos algunos otros para hacer más pero al final de cuentas el quien hizo más le entrega al que hizo menos y todos comemos de una misma medida al cabo es que nosotros no la establecimos pero el quien estableció todas las cosas nos mantiene en esa buena fe así es que estos son los temas y si olvido algo pues más adelante lo recordamos esperemos sea la voluntad de ya en Cristo amén ahora donde empezar un ejemplo un ejemplo y vamos a ver el tiempo aquí porque los videos estos queremos guardarlos dentro de el tiempo bueno aproximadamente media hora o 30 minutos porque no sabemos cómo funciona este aparato y nos han dicho que quizás el audio se 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 cancele o se elimine después de tanto tiempo de grabar y pues para para prevenirlo estamos seguros que hasta la media hora el aparato graba bastante bien y si hay problemas por favor un un email o sea un mensaje en correo electrónico o como sea un mensaje en YouTube aunque esos no los vemos por lo regular así es de que cuidado con eso no se sientan si no respondamos si no respondemos a un comentario una pregunta que va directamente debajo del video es mejor quizás Facebook Alonso Teferri Teferri Alonso A-L-O-N-S-O Teferri T-A-F-A-R-I habiendo dicho todo eso regresamos a ese cambio que queríamos mencionar el cambio de bueno la evidencia que incluso se nos se nos presenta en el título del libro que estudiamos en este momento es decir manda la lectura semanal Rastafari número 25 inicia en el libro de Levítico capítulo 6 versículo 8 y para aquellos quienes no sepan finaliza con el capítulo 8 versículo 36 el libro de Levítico comúnmente referido a él como el libro de Levítico en el hebreo resulta que el título para este libro es Vayikra Vayikra ahora que tiene de significante esto esto nos nos ofrece una oportunidad para para elaborar en este cambio en esta transformación que que nosotros presentamos como uno de los temas que es como objetivo para nosotros en este estudio Levítico no es igual a Vayikra Vayikra es hebreo y significa la traducción de eso es y él habló y él llamó y él llamó no es igual a el libro de Levítico ahora que podemos aprender de esto podemos aprender para empezar que causa confusión en el sentido que podemos nosotros quizás subconscientemente o no conscientes de lo que pensamos pero el hecho de que el libro nos referimos a él como el libro de Levítico y dentro de él encontramos pues las instrucciones que requieren o las instrucciones que pertenecen al ejercer las funciones y responsabilidades del tabernáculo y más cercamente relacionadas al sacerdocio el hecho que siempre lo nombramos libro de Levítico nos da la impresión quizás cuando no estamos atentos a lo que estudiamos nos hace creer que el sacerdocio es únicamente y especialmente dedicado a la tribu de Levi de Levi y no es así así es de que vamos a alterar ese título y bueno no alterarlo pero al menos hacer la conexión y presentar la alteración que vemos se ha perdido en la traducción Vayekra y él llamó contrario a o distinto al libro de Levítico que nos hace creer que quizás el sacerdocio le pertenece completamente a la tribu de Levi y no es así él llamó y a quien él haya llamado es llamado como Moisés le dice me has dicho que conoces este pueblo tu pueblo por nombre ahora si he encontrado gracia frente a ti ante usted demuéstrame cuál es tu pueblo enséñame tu pueblo Jehová nuestro Dios dice algo por el sentido de veamos aquí mira esto Moisés yo voy a ser gracioso yo voy a entregar gracia a quien yo le entregue gracia yo voy a ser le voy a demostrar compasión a quien yo decida demostrarle compasión en otras palabras yo incluyo o agrego a esto es decir yo voy a hacer lo que yo voy a hacer yo soy quien yo soy y tú Moisés no puedes interferir en esto yo sé lo que hago porque hago lo que sé y sé que lo que hago es verdad lo ha sido y siempre lo será entonces a quien él llama es llamado y no necesariamente tiene que tener una relación directa a a la tribu de Levi Liba pero pues como progresamos en los estudios y en el conocimiento de la verdad en espíritu encontramos que es inevitable tener una conexión directa con toda la escritura porque aquel quien cumple toda letra toda palabra que se encuentra dentro de las sagradas escrituras esta persona es quien puede decir aquí el volumen de las escrituras es escrito de mí así es que hoy este día esta palabra es manifestada en carne y esa persona pues no solamente relaciona con la tribu de Levi pero con todo lo que la escritura contiene y requiere de nosotros pues guardar y manifestar hoy este día mezclando esa palabra con fe poniéndola en práctica así es de que vemos ese dilema ese obstáculo el cambio viene la transformación viene en el fracasar obedecer y guardar los mandamientos lo que se nos manda hacer poner en práctica ejercer se pierde la responsabilidad bueno al no cumplir con la responsabilidad se pierde el oficio así es que la como se dice la transformación viene en el no ser capaces de guardar o más bien obedecer la instrucción entonces la tribu de Levi vemos que no es siempre quien es sobre el sacerdocio ese sacerdocio es interferido por muerte más que hay un sacerdocio un oficio de sacerdocio que se nos entrega en el cual es para siempre sin fin así como el fuego debe ser debe arder para siempre sin sin ser extinguido porque entonces se pierde la luz y a ese extenso nos habríamos de perder en oscuridad no estoy muy contento con con la forma que trae en que trajimos ese pensamiento al frente pero sea lo que sea vamos a a seguir adelante y ahora nos encontramos con la decisión de cómo continuar vemos aquí quizás sería bueno mencionar porque es que vemos cómo inició todo esto dentro de la lectura de los profetas el profeta Jeremia empieza con el capítulo 7 versículo 21 más nosotros no sé por qué empezamos a leer desde el capítulo 6 y algo nos llamó la atención y el momento que leímos eso supimos que era qué iba a ser nuestra intención respecto a este estudio capítulo 6 libro del profeta Jeremías versículo 20 dice a qué viene para mí este inciencio de Seba de Sheba y la buena caña olorosa de tierra lejana pregunta vuestros holocaustos no son a mí voluntad ni vuestros sacrificios me dan gusto inmediatamente supimos que se refiere a la transformación o el transferir de potencia de Jerusalén y ser entregada a mano de la reina Maqueda de Etiopía reina de Sheba y como todo este estudio sostiene ese clamo la pregunta de inciencio de Sheba nos conecta directamente con la reina Maqueda de Sheba de Etiopía la caña olorosa de tierra lejana incluso es de hecho creo que en el inglés la palabra es un poco distinto a lo que leemos en el español pero voy a revisar eso para verificar si es así dice incencio de Sheba y bueno no es exactamente igual pero el punto es de que lo que vino a mente de inmediato fue esto fue la pasión del encuentro de la reina Maqueda de Etiopía Sheba con rey Salomón de Jerusalén encontramos en primer reyes capítulo 10 que dice y el rey Salomón dio a la reina de Sheba todo lo que quiso y todo lo que pidió y que trajo la reina de 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 Sheba a Jerusalén al rey Salomón le trajo inciencio especies fuego cosa ardiente cosa picante entonces de allí nos basamos pasión porque fue en búsqueda del nombre de Jehová la fama de Salomón sabiendo el nombre del un Dios todopoderoso entonces esto fue como empezamos nosotros a dirigirnos a los temas que presentamos nosotros al menos que tenemos como objetivo comunicar a la audiencia que nos acompaña y damos gracias que continúen y sigan con nosotros en este camino ahora un poco extraño nos sentimos porque hace mucho tiempo que no hacemos esto pero pero pues sea lo que sea como lo hemos dicho vamos a continuar con la intención de pues traer al frente un bien ahora otro tema que vamos a guardar como objetivo principal la habilidad de transformar de cambiar de alterar de modificar de corregir esto es a ver escuchamos que los niños empiezan a seguro es algo que no tiene importancia como la televisión pero pues vamos a pausar por el momento y continuamos con nosotros con nosotros con nosotros